Y comenzamos con el próximo video de... ¡Ay, Dios! Dale, pues. Pero agarrarlo más... Sí, es que... Es que siento que está bien estirado el lazo. Está bien estirado el lazo, ahí es. Por ahí así. Hombre, ideal. Es un brinco, me meto, yo sé. Es que yo ni se... Es que no te retires mucho. Voy a dejar esto ya. Ponle. Es que no me siento tampoco. Dale, pues. Pero ya hasta arriba. Ahí así es. Es que el lazo está muy estirado. No, no se para y mucho. Ahí así es que el lazo está muy estirado. Por eso es que no le da. Para acercarte vos un poquito más, papá. Sin miedo. No, pero no. Y tienen que levantarlo. Ya. Hicimos cambio de personal, ¿verdad? Personal. Pues sí. Bueno, y ahora la conversación al lado. Pues sí. Vamos a ver, dice Gina, que él sí puede. Que yo sí puedo, pero levántelo al... Dale. No, pero es que no sube. No, es que usted... Tiene, pues voy a intentar solo yo ahorita y después cuando yo me meto... No, mejor solo yo y después va porque más puede ser uno. No, es que yo por eso quiero intentar. Dale, pues. No será que es muy aguado. Más rápido. Más rápido. Yuri, más rápido. Se me maniaba una pata ahí. No, hombre. Es que tiene que ser... Si le van a dar rápido, tiene que ser rápido. Para allá, para la última de ahí. Para el otro lado. Para el otro, para ahí. Ajá. Ajá, para allá. Va, pues. Después va la Dani. Yo no puedo meterla. Ven. No, ven, intentá. En el americano, ¿verdad? Yo siento que me voy a meter el corazón. Yo sé cuándo. Cuando vaya allá, dale. Dale. Cuando caiga allá, tienes que meter. Dale, 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 dale. ¡Ah, no! Dale. No es que me de miedo. Voy. Es que tienes que ascensarlo también y darle algo rápido. Porque si no, se me aleja. No, hombre. Es que no levanten las manos. Es que tienes que darle alto. Intentáme. Cambio de personal de hora. Pues sí. Ya no me voy a cambiar de mi tamaño. Va a ser así, niña. Tiene rápido. Es que es muy grande, está. Por eso. Tiene que llegar. Ay, Dios. Solo es opuesto. Espéreme, espéreme, espéreme. Es que voy a agarrar más cortito. Pero no, tampoco me voy a dejar en la cara. Yuri, se va a intentar meter. Dale, pues, Yuri. Espérate, voy a ver cómo se mete. Tal vez me da miedo. No, hombre. Espera, es que yo llegue. Espéreme, se va a meter a ver. No, pues, se empiezan a dar. Dale, pues. Pues ya, si quiero. Después le damos así a ver quién pierde. Yo meterme así no puedo. Es que alejate, porque soy mucho tóra. No, pero ya se me la aceptaron. No, pero ya se me la aceptaron. ¿Usted puede meter usted? No, no puedo. No, pero ya se me la aceptaron. No, ya se me la aceptaron. No, ya se me la aceptaron. Yo se la puedo hacer hasta levantar. Tienen que estar al centro. Ahí es más. Ajá. ¡Ay, tío! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay, tío, Dani! ¡Ve! 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 Uno, dos, tres. Otra. Uno, dos, tres, dale. Otra. Dale. Dale una primero. Vamos a ver hasta cuánto llega. Pero una que se quede ahí. Nos avisan. Cuando quieran más rápido. Muy curva, dale. Para la Dani. Otra. Otra que chuce carne. Bueno, también. Rápido o despacio. Rápido. Apenas tres aguantó. Solo tres. Gíralo. Y es alto. Así es, así es. Mire, Ily. Más rápido. Más rapidito, niño. Más rapidito, niño. Ay. Bueno, ese día primero aguantó. Dale, pues. Uno, dos, tres, dale. Ay, que muy rápido le haces. Dale. ¿Vos ustedes aguantaste? Bien, bien, vamos a ver. Despacio, despacio lo vamos a dar primero. Dale. Más rapidito. Rápido, rápido. No, yo no puedo. No, yo no puedo. No, yo no puedo. es el de los panes Brian sentado lo vamos a hacer ojalá tres brinquitos aguantados GINA tres brincos aguantados va GINA va GINA agarra el lazo ah yo pensé que es la cámara vamos a ver 23 ha sido el récord o 22 23 dale más rápido a que pierda rápido ah ah nuevo récord GINA no leemos nunca chocala eso papa yo puedo burlarme de ustedes no lo voy a ver quien va no ella no Dani ven vamos no yo ya no no yo no entiendo las señas niña no entiendo palabras clave va Dani no 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 que mala no 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 es que tiene que sentar no es que tiene que sentar es que usted camina y yo no camina y yo no camina porque tiene que sentar porque no nos van a poder meter si tiene que sentar después después tienen que ir temprano dale pues Hilly ahorita que esta dale pues vamos a ver va rápido va rápido va rápido va rápido vamos este como se llama el juego de limbo a ver quien puede no lo conozco quien va a pasar dos tiene que ser no hombre ahí nosotros tres vamos a ir así tiene que ser primero este voy a caer ahí pero no importa lo quiera tener usted la misma medida yo voy a tenerlo vamos a ver quien me logra ganar para tenerlo para pasarlo si pero porque lo tienen de un lado mas alto que del otro digame de aquí de a quien nos vamos a pasar por allá de a quien nos vamos a pasar por allá voy yo primero hasta que pasemos todo lo van a bajar mas ajá ahí lo tiene que bajar un poquito mas aquí esta bien hay linaje pasa todo eso el linaje esta abajo ya la joroba la joroba es lo mas grande que tengo y dale mas abajo pero no lo subas aquí con los niños ahí como que ya nos vamos a pasar ya me empezó de la columna lo voy a agarrar algo con tiempo para no algo con tiempo decir baja 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 uyyy jajajaja aquí es solo gente que tiene voz y la gente que tiene voz y la gente que tiene voz intento yo ahi en este jina mas abajo mas abajo ahi si ya me volvió cuando pierdes primero te metes vos ya ves que esta ya me estas a coja chiquita jina pero tienes que pasar así el primero que pierda va la ilia el primero que pierda va la ilia alguien que debes venir no no ev PUEDEle las cositas aqui no se ha involves ay ay CaIVA Ahaya esta hayânia me falta cooking ah pero la pejos pero voy yo intento yo perdieron niños perdieron ella Yo no. Vaya, el otro que pierda voy yo. Porque yo quiero hacerlo. ¿También? Sí. El otro que pierde me meto yo. Ay no, yo no voy a pasar. Dani ha pasado. Dele. No, ay no. Y si yo no voy a pasar de ahí. Tampoco. Yo ya fui. Sí, pierde. Yo ya fui. ¿Y cómo? ¿Y si caigo ya así? Sí, pierde. Ay Dios mío. ¿Y cómo? Tiene que llegar parada ya. ¿También? ¿Cómo? Yo llegué parada. No ha perdido, no ha perdido. Porque me ha tocado. Y media vez que hay ginkada ya, ya perdió chula. ¿Tiene que ser? Ay Dios mío. Ay ya tofó. Ya tofó, le toca ayer a grabar ahorita que me cae brazo. Ay no. Ay no. Ay no. O sea vos. Vale. Y nos miramos en el próximo video porque ya, saludos bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós.